Al principio del año Llegó diciembre, tiempo pa' gozar Me preparo a disfrutar Esa Navidad Porque yo en las Navidades Yo no creo en nada Y aunque Juanita no venga Yo voy a gozar Si yo creo que bueno Juanita no No viene Ay si creíste que yo no volví Te equivocaste, yo estoy aquí Traigo mi maleta vacía Pero estoy en mi tierra feliz Allá afuera está dura la cosa Creí que llegaba a mi fin Pero Dios aunque a ti te la horca Navidad Me la paso aquí Porque yo las Navidades No las paso afuera De mi gente y mi familia Y mi amada tierra A pasar las Navidades Vine de muy lejos Y no quiero hablar de crisis Deja a los baileros ¡Hey! ¡Lo dejo! ¡Hey! No me vengas con lamentos Y con caballar Pues pa' ti las Navidades Son para gozar Yo te quiero y te respeto Pero soy sincero Si me vas a hablar de crisis Déjalo pa' enero Y eso que le llaman crisis Yo no quiero na' Porque llegaron las paguas Llegó Navidad Yo te toco la tambora O toco el bandero Más de crisis No me ames Déjalo pa' enero ¡Hey! Sí, Ventura Ajá Hay que decir que ven Eso pa' enero ¡Hey! Así es, Milly O después Va pa' allá El mundo tiene problemas Es la realidad Pero para mí Diciembre Es para gozar Sé que hay muchas situaciones Yo sé que la tienes Pero deja esos lamentos Pa'l año que viene Vine a gozar con mi gente Esa es la verdad Y a gozarme con petita Esta Navidad Y me puse una coraza De hierro y de acero Pa' no escuchar nada de crisis Hasta el mes de enero ¡Hey! 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 Dime de cuándo soy ¡Hey! ¡Hey! ¡Ventura! Dime, Milly ¿A la cuándo? Hasta enero Febrero O marzo ¡Hey! ¡Hey! Tuve crisis Todo el año entero Si te debo Habla Mándame un beso Tuve crisis No me da nadie en Facebook Si te debo Habla Habla Mándame un beso Si te debo 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 Gracias.